Estuvimos reunidos con organismos de seguridad para revisar todo el tema de orden público de los últimos hechos que han acontecido estas protestas a las afueras de la refinería por parte de la USO y pues se hizo el análisis respectivo y ya como autoridades pues ya tenemos unas indicaciones para ello. Pero frente ya a una segunda reunión estuvimos ya con las partes completas, esto es personal de funcionarios de Ecopetrol y así como unos dirigentes de la Unión Sindical Obrera. En estas conclusiones lo que podemos decir es que para el día de mañana vamos a continuar ya pues con la presencia del ente competente que es el Ministerio de Trabajo, toda vez que pues al interior hay un tema laboral que hay que definir y por ende pues ni la alcaldía ni los que estamos acá somos competentes para poder llegar a una conclusión de este tema y poder dirimir la situación. Nos vamos con un parte de tranquilidad en el sentido de que hasta el día de mañana mientras no se continúen los diálogos que hemos iniciado en el día de hoy pues tanto la Ecopetrol como la USO pues van a garantizarnos que no va a haber anormalidad ni desmanes en temas de orden público.